¿Qué pasa con los agentes policiales? Las últimas víctimas conocidas y reportadas de la ola de delincuencia y la ola de violencia que sacude la República Dominicana. Muchos dirán que es una ola violenta que no es exclusiva de la República Dominicana. Sin embargo, nosotros tenemos que sacar la cara por el país, tenemos que sacar la cara porque, como decíamos el viernes, este es un país con alta perspectiva de un país de gente buena y que quienes han abandonado el lar nativo lo han hecho en aras de conseguir, digamos, algún soporte económico, algún soporte para toda la familia y que definitivamente a su regreso al país pueda tener y disfrutar de los bienes que da seguridad en amplio sentido, un techo, una alimentación adecuada, la educación para todos y cada uno de sus familiares y que en esa consecución de ese sueño muchos dominicanos van perdiendo lo último y lo único que le queda que es la fuerza. Bueno, pues nosotros queremos abrazar a ese dominicano que está en República Dominicana, a ese dominicano que está también en España, a ese dominicano que está en los Estados Unidos, a ese dominicano que está en Centro, Sudamérica, Norteamérica, en Europa, bueno, a ese dominicano donde quiera que se encuentre, nuestro espaldarazo, nuestro abrazo para que consiga felizmente todo lo que desea y que esta ola de violencia y de delincuencia no alcance a ninguno de los hogares dominicanos. No obstante, es un, digamos, una petición nuestra, es un deseo nuestro que bajo ninguna circunstancia se va a cumplir porque los malos dominicanos están en las calles y están haciendo lo suyo. Pero fíjate algo, pese a ello, nosotros vivimos en un país con una gran seguridad, nos diferenciamos, por ejemplo, de Centroamérica, nos diferenciamos de México, México vive una gran preocupación por actividades delincuenciales, nosotros tenemos mucho más seguridad, nos preocupa que acontezcan estos hechos y los narramos a través de los medios de comunicación, pero no somos lo peor a nivel de seguridad en América Latina, en el Caribe, no, 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 muy por el contrario, nosotros tenemos mayores niveles de seguridad, tenemos mejores ciudades, gente que está dispuesto a trabajar cada día, a observar los niveles de una vida sana y en ese sentido, pues, el que cree o pueda creer que es mentira lo que le estamos planteando, compare. Miren las estadísticas que nos hablan, por ejemplo, los gobiernos, tanto de México, de Panamá, de Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica, o miren el nivel de violencia de Haití, por ejemplo, y se darán cuenta todos ustedes que nuestro nivel de violencia y de delincuencia es menor en relación a esos países. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa internamente? Bueno, que nosotros quisiéramos que fuera menos, nunca hemos estado acostumbrados a esto y nuestra vida cambió de repente con estas situaciones de la escuela que nos trajeron, por ejemplo, de los Estados Unidos, tantos educadores que han sido deportados de allá, para que educadores, entre comillas, estamos haciendo un símil de gente que ha enseñado a otros a delinquir, a cometer diabluras en las calles, a enseñar a otros el raterismo, el raterismo con niveles de violencia extraordinario, y a eso es que nos hemos querido referir, por ejemplo, para hablar de estos casos del policía muerto en el ensanche Osama o el otro muerto en Cancino de la ciudad capital, no, muy por el contrario, lo que no quisiéramos es tener que narrar ninguno de estos hechos en ninguna parte del día, ni en la mañanita, ni en la tarde, ni al mediodía, nada, ni siquiera quisiéramos hablar de eso, sin embargo lo narramos y lo decimos a través de los medios de comunicación, pero con el espíritu solo de decir el hecho y pensar que nuestra sociedad puede ser mejor. Irnos un poquito más, porque de lo que se trata es, y ya que tú tocas a México como un ejemplo de sociedad con mucho mayor nivel de violencia que nosotros, de lo que se trata es de llamar la atención de las autoridades y de nosotros mismos en sentido general, porque no todo se le debe dejar a las autoridades, llamar la atención porque los niveles de delincuencia y de violencia que hoy exhibe México no lo tenía hace 30 años atrás, sin embargo nosotros nos estamos viendo en el espejo de un México hace 30 años atrás, cuando comenzaron los hechos delictivos, cuando empezaron las acciones del tráfico y consumo de droga y las autoridades, lejos de perseguir, aunque tenían un discurso de persecución de esos niveles de alto consumo y alto tráfico de droga, lejos de perseguir, repito, lo que hacían era unirse a todo aquel tinglado de tráfico y consumo de droga. Por eso nosotros llamamos la atención, no porque tengamos iguales o peores niveles de delincuencia que esos países, no, no, ciertamente, como tú apuntas, Santiago, este país es bendito, es bendito y Dios ciertamente ha puesto sus ojos en este país. Ahora bien, la alerta temprana tiene que ser dada, no solamente a nivel de la familia, tiene que sacudir a nivel del Estado, a nivel de los funcionarios y dejarse de tanta blandenguería, blandenguería con la delincuencia, con el tráfico de drogas y estar diciendo pendejadas, como si viven diciendo en los medios. Y no tampoco justificarnos y decir que ese policía es malo porque es de esta sociedad. No, 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 no. La sociedad dominicana no reproduce lo malo que hay en la policía y quien quiera justificar eso está mintiéndole a este país y le está mintiendo a su gente en Santiago y le está mintiendo a su gente en la capital y le está mintiendo a los nuestros y no podemos permitir las mentiras. Querer justificar, por ejemplo, que haya policías malos porque la sociedad mala se ha entronizado es quererle mentira a este país y ya está bueno de mentirosos. Y hay que sacarle ese plato especial a aquellos que quieren justificar una mentira con otra mentira. La mentira de que los policías que tenemos es porque la sociedad los reproduce. No, señor. Los policías malos son malos porque quienes les toca tener esos policías no hacen lo adecuado y eso lo saben quienes están en policía y quienes están fuera de ellos y a quienes les toca supervisar estas cosas. Policías y vagabundos porque también los vagabundos no se reproducen solo porque la sociedad es mala y solo porque no les genera oportunidades. No, no, no. Vagabundos también porque no somos responsables en la comunidad, no somos responsables en la casa, en la familia, y no somos responsables tampoco para tomar decisiones importantes como nación. De eso es que se trata. Hablemos claro de ese asunto. Que policías malos se reproduzcan, ¿por qué no reproducir los policías buenos? Existen policías ejemplares que hacen su trabajo, que no macutean, existen y están ahí en el seno de la policía A. Están relegados a puestos burocráticos. Porque no le conviene al jefe, hermano. Exactamente. Entonces vamos a establecer con claridad cuál es el parámetro, vamos a establecer cuál es el camino, porque las personas que hacen las cosas como deben ser hechas, existen y están a mano en cualquier institución, en cualquier área del servicio de la República Dominicana. Entonces, pidamos una reproducción de esos policías ejemplares y buenos que hacen su trabajo.